En un tubo semiabierto, la frecuencia fundamental que resuena es la asociada a una onda que tiene un nodo en el extremo cerrado y un vientre en el extremo abierto. Esto es, la longitud del tubo coincide con un cuarto de longitud de onda. Por razones un poco más complejas, el vientre se forma un poco más allá del extremo del tubo. En concreto, a 0,6 veces el radio del tubo. Sabiendo la frecuencia de la nota, se determina la longitud de onda y a partir de ahí, la longitud del tubo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, comprobamos la frecuencia real de los tubos en un programa de edición de audio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sabiendo la frecuencia de la nota, sabemos la longitud del tubo y a partir de ahí, lo he dicho al revés, ¡Ja, ja, ja!